Mujer Mujer aquí he venido Otra vez a rondarte En tono de cobarde Vengo a buscarte a ti Pero yo que mas hago Si no puedo olvidarte Ya no me queda otra Que de humillarme así Ya no me queda otra Que de humillarme así Porque es que tu me has hecho Una falta muy grande De veras que yo siento Todo lo que perdí Pero es que a mi el orgullo Me prohibía el perdón Y aquella fila ingrata Que se burló de mi Y aquella fila ingrata Que se burló de mi Con rencor en el alma Yo me hice un furamento Que de ti me olvidaba Yo te lo prometí Pero jamás pensaba Que esto fuera imposible Que de ti me olvidara No pudo ser así No pudo ser así Por eso yo he venido Otra vez a tu lado Por si es que tu te acuerdas Todavía de mi Y quiero que volvamos Otra vez al pasado Porque es que ya no puedo Yo más viví sin ti Porque es que ya no puedo Yo más viví Sin ti No pudo ser así